buenos días sí pues empezamos tarde pero si se va a armar los planes de este andar hacia acá en aquella libre de ahí aquí tenemos el setup ya listo tenemos el Fiddle Blocks porque ahorita voy a deslumbar de acá mi punto ya está listo aquí vamos a voy a hacer unos cortes aquí en este primero para quitar estos cortes de aquí que me estorban amarro la copa le hago el corte como a la mitad y pues ya este se va a ir para allá derecho ahí vamos ya me resbalo y ya me quedo aquí colgado ok 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 ahí está bueno está bueno picudito este ok 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 la puedes atar porfa la 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 d ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Me puedes amarrar? ¡Suscríbete! 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 ¡Suelte un poquito! ¡Ok! ¡Ahí está! ¡Pues despacito! ¡Despacito! ¡Esperame! ¡Esperame! ¡No me quiero llevar el cable! ¡Suéltalo! 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 Ahí está, ahí está Ahí va Ahora sí, si la puedes jalar como para allá porque no se... Ahí está Lo más difícil ya está ¡Alajúén! Un tryl de Lele